Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo hoy mitad de semana. La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia es que tú eres el piloto. Feliz miércoles para todos ustedes. Ahora sí, por favor, acompáñenme a conocer cuál será el pronóstico del tiempo para el día de mañana. Arrancamos con el eje troncal. Atentos en la ciudad de La Paz y Cochabamba porque amanecerán con tormentas eléctricas. Tome sus previsiones, por favor. La Paz, la temperatura mínima será de 5 y una máxima de 15. Cochabamba, la temperatura mínima será de 11 y una máxima de 24 grados. Santa Cruz, cielo parcialmente nublado, la temperatura mínima será de 20 y una máxima de 32 grados. Sigamos conociendo, por favor, en esta segunda sección. Vamos todos juntos. Voto sí, la temperatura mínima será de 2 y una máxima de 15 grados. También habrá tormentas eléctricas. Tome sus previsiones, por favor. Oruro, cielo totalmente nublado. La temperatura mínima será de 4 y una máxima de 17 grados. Chukisaca también tendrá tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 9 y una máxima de 18 grados. Sigamos conociendo en el resto del país cuál será el pronóstico del tiempo para el día de mañana jueves. Pando, cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 22 y una máxima de 35 grados. Ven y con tormentas eléctricas. Tomen sus previsiones, por favor. La temperatura mínima será de 21 y una máxima de 33. Tarija, cielo totalmente nublado. La temperatura mínima será de 11 y una máxima de 23 grados. Amigos, juntos podemos salir de esto. Tenemos que protegernos, proteger a los que corren mayor riesgo y sobre todo no exponernos. Juntos lograremos vencer al COVID-19. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!